Bueno, por aquí está la muchacha, este, nosotros somos flores, usted es de flores, usted es de las rosas, entonces, nosotros somos flores, vaya, Dionita y mamá Jesús, expliquen. Pues realmente, ahí una media me han dado, ahí va, aquí la que sabe mejor es aquí mamá Jesús, y pues aquí nosotros sabemos que venimos a visitar a una persona que necesita, y pues yo nada más decirles ahí, antes de saber, verdad, que es la necesidad que hay en este hogar, que si usted, pues, tiene su voluntad de hacerlo, si le nace en su corazón, puede poder ayudar, pues, como siempre les digo, verdad, la recompensa viene de Dios. Así es. Y pues allí voy a dejar mi número de teléfono, por si se quieren comunicar con nosotros, para poder ayudar a esta familia, mi número es 6023-0332, y pues de antemano nosotros se los agradecemos ya por estarnos viendo, por ese lindo apoyo que nos dan. Así es, pues, igual, pues, aquí venimos, pues, con Dionita y mi hijo, a este, a esta visita, pues, porque, pues, el muchacho, él está bien, ha estado, está bien malito, verdad, entonces, él, me imagino que la necesidad que tiene es, pues, de apoyo, como, como en dinero, verdad, económicamente, económicamente, para que él pueda, este, acudir a las citas que, que le dejan, le dejan, porque a él le toca que ir, yo tengo entendido que le toca que ir hasta Huachapán. Y perdónen que le interrumpa, y también tengo entendido que también era el sostén del hogar. Sí. Y él es el que está mal. Y ahorita ya tiene ya. Lo operaron, lo van a operar, él va a explicar más. Sí, él va a explicar más. Y, este, pues, los demás, los integrantes de la familia, ya están bien. Ya hay, ya hay. Este avuelito, ya no puede trabajar. Ya hay también, el es mi tío. He estado mal. Y él es también malito también. Vamos a, o sea, entonces, si a alguna gente, como dijo, Dionita, que desagüe, colaborar. Sí, así es. Se le va a agradecer mucho y nosotros ahí los prestamos para dar las vueltas que sean necesarias. Así es. Me venía diciendo que yo venía, choco Que a los negros sí le echa a ver el polvo Bueno Yo desconozco bien bien el caso Que está pasando aquí, verdad Pero creo que nadie mejor que él Lo va a explicar Cómo es que está pasando ahorita Porque lo que dijimos ahí Creo que este muchacho era como el sostén del hogar de ustedes Porque él trabajaba y les aportaba para la comida Pero tengo entendido que tenía bastante tiempo de estar mal de salud Sí ¿Cómo está la situación? Pues sí que la situación está porque como para la operación no piden mil dólares ¿No lo han operado? No, no lo han operado Ni en el hospital pudieron hacer la operación ¿En cuál hospital? Anduve haciendo tantas vueltas gastando el producto Porque la verdad no salió nada Y aún todavía ¿Y en cuál hospital? Allá está en Aguachapán ¿En el público? ¿En el público? En público ¿Usted fue por sus medios? Sí Sí Bueno pues entonces necesita la cantidad de mil dólares Operarlo ahí en el mismo hospital o un hospital privado No, porque me dijeron los médicos que la operación se llevara a cabo en el hospital pero en médicos privados Especialistas Sí porque como la operación es demasiada delicada ¿Y qué es lo que tiene la enfermedad? ¿Y qué es lo que tiene la enfermedad? Pues fíjese que ¿Si puede decir? ¿Si no? Si me salió un divieso Y ese divieso no se ha curado Son otras cosas pero eso no se puede decir Con cuidado Sí es más íntimo Ajá Entonces No se puede mostrar la enfermedad porque está en un lugar íntimo también Pero para poder caminar bien necesito la operación Y así como está el débil, no puede caminar mucho o que se imagina que se dé Ah, sí, que se dé Se dé más Ay Dios mío, lo que haya para acá puedo caminar porque hay un marrón en la pared Pero apenas Sí, apenas Vómitos, dolor de estómago, no ha cogido la criatura Suero sí puede tomar Suero sí puede tomar Bueno pues nosotros como ya explicó Dianita verdad al principio pues somos intermediarios Ah, sí Esperemos en Dios pues que haya gente que se ponga la mano en el corazón y quiera aportar algo para ustedes Sí, así es Porque pues ellos son los jefes del hogar pero pues es la ley de la vida que un día estamos pollitos de ahí a caballos colochos que ya no pueden subir al palo a tío Sí, es que como Si yo no quisiera ser como La de un joven Nadie me pude ayudar a las habichas a gustar el maíz Y ya que me descarga no puedo levantarme los dos Sí, es porque la constitución del cuerpo cuando ya llega a ese límite va Pues yo lo que me molesta es desmayar el cuerpo Para abajo Y entonces pues como pueden ver pues no puede ir a trabajar No Mejor esperándolo estoy muy chanta No puede trabajar Sí para pagar la operación Gracias a mi Dios que los amigos me han levantado Gracias Y si los amigos no hayan propuesto que nos tuvieras Sí Le han ayudado gente No, no hombre yo porque me levantaron Me he hecho cuenta que casi tres mil pesos me dieron Sí, por todos los gastitos Sí, porque vejate que O sea gastitos de una vueltecita pero ahí va El primer soco que me regalaron es que me dieron los fichajes Para 24 horas Sí Y cuánto tiempo tienen que estar luchando con Este, tiene que Ah, yo ya tengo más del año Casi el año Más del año Más del año Yo creo que ya cuando vino del trabajo Ya no Trabajaba y viví donde gracias Aquí fue que me vine a grabar Que ya no Y la operación Uno más cayó la enfermedad y empezó a buscar medicina Se la pidieron Sí, me la pidieron Y ya Por eso que Por la Pude hacérmela Porque no tenía los recursos Y nadie ha colaborado para eso Pues varios colaboraron pero Necesitaba 500 dólares Porque solo con 500 me ayudaron Y esos 500 ya se los gastaron en las vueltas O sea que le cobran mil por la operación pero las vueltas Pero las vueltas De las vueltas que tuve para ir al hospital Porque me dijeron que como no podía en el cost privado No lograban a llegar al curso Este la misma señora que me ayudó me dijo que buscara hospitales privados Hospitales así públicos Y me dijo tal vez así se la hacen Pero gasté todo el dinero y aún No No es que No se ha llegado acá Es que si hay especialistas en los hospitales públicos Perdón Pero Bueno en este mundo estamos pues En que A veces las palancas o la palanca de amigos verdad Son los que hacen intermediarios para poder llegar a donde uno quiera llegar Entonces A lo que se necesita A lo que se necesita Pero Esperemos en Dios que hayan respuestas para Para Feliciana Así te llamas Feliciana Enrique Feliciana Enrique Porque la verdad Estás joven Sí Lleno de energía Y yo sé que Saludablemente Pues estaría No estaría aquí Estaría trabajando Porque estabas trabajando en Guatemala En Guatemala Estuviste trabajando En Guatemala Y Yo Bueno yo escuchaba Que venía a visitarlos Y Les traía su ayudita Y todo eso Y como Tenía que buscar los tatos Pero Siempre ha sido Muchacho responsable Con usted Sí Digamos Desde aquel Principiamente Si Pero No pues Ya no Un año que ya solo para él ganaba ya Para las medicinas Porque ya llamábamos Sí La enfermedad era lo que obligaba Todavía en la clima Sí Y este es porque se dejó grabar allá Sí No buscó medicina allá Pues Por estar trabajando Este Es que Cuesta con las enfermedades Cuesta Solo Bueno En este caso La paciencia Uno la tiene Porque Bastante tiempo De estar Feliciano Ya en esa hamaca Y en la cama Porque sentado Uno puede estar No sentado en una silla No puede estar No No puede estar No puede estar Es percibido De la vaina Que por eso Estaban pagando estos Pasajes caros Porque en la cama No puede estar Ni así Por eso No puede ir en bus Pero no tiene que pagar El viaje Para ir al hospital Porque No puede ir Un poquito así A cambio Los buses Los parillas Por eso No hay un día que se vienen En los buses Venía que no podía andar Más que a veces los buses van que suba, suba, todavía hay 3 y 2 los asientos Y unos hasta en la paquetera van arriba Y todavía dejen que les caiga Y ya sabes que me viene el bus 3 y 2 los asientos Y cuando uno se sube buscando los sentaderos de 3 ya no hay ya Y como me dice ya, los sentaderos van de 3 Pues si Yo así a curar esto es que sea Bueno pues, entonces Así está la situación No es que uno Como les digo Bueno pues, como dice el dicho Hoy por ti y mañana por mi Si, así es Así es Si, que entreguen Pero hoy es Doña Gallina Si, hoy sí Porque si está acá Yo se lo pagito y que Dios me los bendiga Bueno, amén Doña Gallina Que saber como fue que Dios los echó para acá Me vino a dejar comestible Gracias a Dios Y nunca me había visitado Y ayer me vino otro que nunca me había visitado Amigos pero así Es que es la gran importancia de la amistad Es que es una gran importancia de la amistad De tener amigos Y acuerdan los ricos de Papita Bonifacio Me vinieron a dejarme comida Mejor cien amigos Papita Bonifacio, el barengas que decía que mejor cien amigos y no cien pesos en la vuelta Si, porque los cien dólares En un ratito Y queda uno con necesidad Y los amigos siempre están ahí Para ayudar, para prestarse cuando sea necesario Si están a disposibilidad de ellos Exactamente Y yo también le voy a entregar esto pues Un poco pues Que le va a servir bastante Y pues allí Así es Y allí decirle siempre a los amigos Ya escucharon la situación en la que él pues Está pasando Es bastante difícil, ¿verdad? Pues allí pedirle su apoyo Porque no somos caros y caminos Yo sé que hay siempre personas de buen corazón Que se van a tocar allí este El corazón para poder ayudar Y pues aquí estamos nosotros Para venir si a usted pues le nace del corazón Ayudar a esta familia Pues se lo vamos a agradecer mucho Si Y también vamos a A ver que podemos hacer también en el canal Otro también para Ver si Hay gente que desea colaborar más, ¿verdad? Gracias Porque Yo sé que Hay mucha gente que pueden Sí Y a veces dicen No me dicen Pues hoy les estamos diciendo Así es Y hay gente que a veces Eh Es bien admirable Que la gente Que más le cuesta Es la que más ayuda Ajá Que dice a veces Yo Incluso hemos Hemos tenido casos Que hay veces que En otro país Más que todo En Estados Unidos Se reúnen entre varias Para hacer ventas Para vender Y lo que Ganancia La envían Así que Ajá Y es bien bonito Bien solidario eso Y esa gente Los líderes Los promotores Que hacen eso Son personas Muy bendecidas Y tienen una capacidad Y un corazón Bien noble Para hacerlo ¿Por qué? Pues Eh Está Creo que ahí se resume La palabra La palabra Ahí se resume La palabra Que dice, ¿verdad? Que me viste Enfermo Que no me visitaste O no me viste de comer Entonces Bendiciones para todos Esperemos Pues Respuestas Si Dios permite Volveremos Con Más Y Esperemos Pues Que de una u otra forma La fe No hay que perderla Ustedes saben Que Dios siempre está con uno Y que a veces Uno diga Que no Y Siempre Respuestas Como lo que le estaba diciendo Pues Cuando menos se lo espera Llega la bendición De una u otra forma Sí En este caso Lo que Estamos pidiendo solidariamente Pues Si alguien desea colaborar Con efectivo Porque lo necesita Y esperemos un día Verlo como Un chacho sano Y que vuelva a sus labores Porque Creo que Tiene una tarea bien difícil Todavía Pues cuidar a los papás Así es Y eso Es muy bonito De una persona joven Que sea responsable Con sus padres Porque Es la ley de la vida Hoy brincamos como corderitos Mañana no se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Hay que saberla llevar Nada más Y hacer amistades Cuando se pueda Bendiciones Y saluditos Saludos Saludos